Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa informativo del TCR. Vamos a arrancar una nueva edición de este programa con una información que nos ha hecho llegar Ricardo Robone, el presidente de la subcomisión de bochas del Club Defensores. Se realizó días atrás la rifa del sorteo que organiza tradicionalmente esta subcomisión. Estos han sido los ganadores. El primer premio consistía en una moto cero kilómetro. El adjudicado fue José Luis Chito Olivo, con el número 251. El segundo premio era una pava eléctrica. El ganador fue Hugo Olivo, con el número 229. El tercer premio eran mil pesos en efectivo. El ganador fue José Cacho Amarante, con el número 475. Agradecemos por la información a la subcomisión de bochas y por supuesto los felicitamos porque días atrás han llevado a cabo la tan anhelada inauguración de la cancha sintética.